Bueno, seguimos. Amor, compasivo, transmutación y libertad interior. A ver, ¿cuándo llegamos? Liberación de los deseos. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Dicen, los deseos obstaculizan el desalumiento del sendero espiritual. Sí, la verdad es que son unas barreritas que están ahí. Del alma, en mayúscula, del Cristo interior. No los deseos insignificantes que no hacen daño a nadie, como puede ser el que le comprar o ir a un disco, tomar el sol en una playa, ir de vacaciones, ver una película, comer determinado alimento por necesidad o por un minúsculo placer, como tomarse un helado, ¿vale? Este niño que esté comiendo ese helado tan enorme es un deseo pequeño. Eso no te va a afectar en tu evolución, en manifestar tu Cristo interior, nada de eso, en tu trabajo espiritual, por favor. Dice, la ausencia o liberación de deseos está enfocada en esos deseos que atan, coartan la libertad del alma, el Cristo interno, dañan al estudiante y a los demás. A veces los deseos son necesidades y ataduras creadas por la mente que origina la imagen de lo que se ha de hacer, de lo que se ha de desear, y que obsesiona a tal punto que el individuo cree que si no lo satisface, se muere. Esas son afirmaciones del yo personal. Bueno, hay gente que, bueno, hay gente no. Tú puedes tener el deseo de decir, ah, no, es que como yo tengo la verdad, yo lo que estoy enseñando es la verdad, pues tienes que imponerla, y tú te crees que estás por encima de eso, tal y cual. Vamos a ver, Señor. La verdad no está ni en esto, ni en los libros de los maestros, ni en nada de eso. La verdad está en tu Cristo interno. Y todo lo que a ti te lleve a manifestar el Cristo interno es lo que tienes que hacer, pero no me vengas diciéndome que tú tienes la verdad, y que se empeñan en eso, se creen en eso, y se separan, se dividen, porque los demás le dicen que no, que no es verdad, que no tiene... Son cosas del yo personal. Son afirmaciones para que el yo personal crezca mucho, y eso lo crezca el yo personal. ¿Vale? Y sin embargo piensa que es un... No, se supondría que sería un deseo altruista. No hay deseo altruista. El desayuno realmente crea el deseo, ¿vale? Porque el deseo se crea en la mente. No lo puede reprimir, solo lo puede observar, ya que si lo reprime el deseo, lo multiplica convirtiéndolo en más deseo. Vamos a ver. Dice, ay, bueno, si yo deseo que esta gente aprenda en esto y tal y cual, tú no puedes ir en contra del deseo, porque eso todavía es otro deseo, solo empezar, ¿vale? Y eso todavía te vamos. En verdad es un... Es tu personalidad contra tu propia personalidad, es un rollo que te cae. Pero, lo único que puedes hacer es observarlo. ¿Por qué está ese deseo? Y buscarlo. ¿Qué ocurre? De esa forma, el deseo desaparece. Cuando tú lo comprendes, lo entiendes, cuando lo observas. Pero si vas en contra de él, todavía es peor. Todavía se vuelve más poderoso. El yo personal todavía te tiene más agarrado. Dice, el deseo no... De no tener deseo también es un deseo. Claro, quizás que yo no quiero tener más deseo, pues otro deseo. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes querer no tener más deseo. Claro que no. Tú lo que tienes que hacer es observar tus deseos. Saber dónde desemboca eso, hacia dónde va. No ir en contra de eso. Dice, una mente que reprime el deseo o cualquier otra cosa es una mente inquisitiva, impositiva, autoritaria y por lo tanto, insensible. Claro. Por supuesto, si no vas en contra de tus deseos, no puedes ir en contra de los deseos de nadie. ¿Vale? Lo único que puedes hacer y debes hacer es observar al deseo. Dice, ¿y yo por qué quiero que mi pareja haga esto? Se comporte así. Es un deseo tuyo. ¿Vale? Que te trae un conflicto con tu pareja. Pues, vigila. ¿Por qué quieres eso? Dice, ay, no, sí, porque mi padre hacía esto y mi madre no sé qué. Es un trauma tuyo de la infancia. Lo comprende, lo disuelve y se disuelve y ya no tiene ese problema. Este es un ejemplo real. ¿Vale? Dice, uno no es los deseos. Esto es un producto de la mente. ¿Qué es donde empieza el deseo? Lo piensas, después va al mundo de sentimientos. Pero empieza ahí. Y tú no eres eso. Tú eres tu Cristo interno, tu alma. Entonces, para comprender los deseos hay que entender la mente y como ella, por medio del recuerdo, los crea, solo se desean las cosas que se recuerdan. Claro, es que la mente no existe nada más que cosas del recuerdo. El cerebro es un disco duro donde están guardadas las cosas que te han pasado. ¿Vale? Solo puedes desear cosas que tú recuerdas. Si no puedes, cosas que no conoces no puedes desear, no están dentro de tu mente. No existen fuera del yo personal. Claro, es imposible que tú puedas desear algo que no sabes ni que existe. Tienes que estar dentro de tu cerebro poder desearlo. Ay, es que yo deseo estar como hace 20 años con no sé qué, con no sé cuánto. Claro, porque tienes ese recuerdo. Ay, yo deseo el barco que vi, no sé qué. Porque está ahí. ¿Estaría eso? Lo puedes temer. Lo puedes temer. Lo puedes temer. Pero es más complicado. Pero sí, en verdad sí. Y fíjate que cuando nacemos estamos reseteados, empezamos desde cero. ¿Vale? Pero sí puede, no es que tú lo traigas de otra vida, sino que te lo encuentras aquí. Que lo dejaste aquí y te encuentras con él cuando llegas. ¿Vale? Se queda aquí el egregor y tú llegas y claro, te atraes y te lo comes. Con papa. ¿Vale? Y lo tienes ahí otra vez. Dice, hay deseos y apegos que causan sufrimiento porque son excremeros, pasajeros, intranscendentes y tarde o temprano desaparecen de la vida dejando el lastre de la desolación. El apego a los afectos hace sufrir. Sí, es verdad. ¿Vale? Uno se apega a las parejas, se apega a las cosas, se apega a los hijos, se apega a los ex, se apega a todo. Y eso te hace sufrir. Dice, bueno, entonces yo, ¿cuándo sé que un deseo cuando no es un deseo? ¿Yo cómo sé eso? ¿Cuándo es del triste interno un deseo del yo personal? ¿Cuándo lo sé? Bueno, creo que venía ahora. Ah, no, todavía no. Después de esto lo explico. Me he colado. Dice, dice el maestro Kutkumi, hay muchas personas para quienes la carencia de deseos es una cualidad difícil de adquirir porque sienten que sus deseos son ellos mismos. Que si los deseos que les son peculiares, si sus sagrados y desagrados fuesen eliminados, nada de ellos quedaría. Claro, el yo personal desaparecería, ole. Pero bueno, claro, hay gente que piensa eso, dice, bueno, si yo, mi deseo, mi gusto desaparece, ya no soy yo. No, entonces cuando eres tú, verdad, pero bueno, eso es lo que puedes sentir, ¿no? Dice, pero estos son solamente los que no han visto al maestro. A la luz de su sacra presencia todo deseo se extingue excepto el de ser como el maestro. ¿Vale? Bueno, cuando veamos al maestro o nos enteraremos. ¿Eh? Digo yo, alguno ya está todo el día comiendo con él, o yo qué sé, las cosas que eran. Dice, cuando uno se encuentra con la enseñanza de la vivencia espiritual y comienza a practicarla, conoce el Cristo y la divina monada y empieza a dar charlas de espiritualidad, poco a poco se empieza a liberar y se van desapareciendo los deseos de ir a fiesta, de buscar o tener pareja. Eso es cierto. Cuando una persona ya empieza a ocuparse del espíritu, van desapareciendo ciertos deseos progresivamente. ¿Vale? Bueno, pues no te asustes. Dice, es que a mí ya no me gusta ir a la discoteca. Vale, pues muy bien. Es que a mí ya no me gusta irme a ligar. Pues muy bien, yo qué sé, cada uno, bueno, yo he puesto eso como ejemplo, pero vamos, que no tiene por qué ser. Sino que uno va dejando las cosas esas. Dice, uy, ya no me gustan los bautizos, no me gustan las reuniones estas de los antiguos alumnos, yo qué sé, cada uno su rollo. Dice, cuando el participante comienza a enterarse de la asistencia y la vida de los maestros de sabiduría o de algunos santos y se traza la meta de ser como alguno de ellos o varios, o se encuentra con un buen facilitador espiritual, la libertad empieza a bullir sola dentro de él, ya que se inicia la desaparición de los deseos que se pueden tener por cualquier otra cosa y nace solamente en el anhelo de hacer aquello que las enseñanzas señalan, servir a la gente necesitada, realizar el trabajo y esa liberación de los demás deseos. Y esa es la liberación de los demás deseos. Claro, cuando tú te ocupas de los demás, eliminas el deseo de ocuparte de ti. Poquito a poco, no venga ahora tú, no, es invertido, poquito a poco. Dice, no hay que pelear con los deseos, solo transmutar dulcemente unos por otros. Repite, yo no estoy en el plano de la lucha, ¿vale? Mira a este gato que tiene ahí los ratones dándole lata y no se inmuta porque él no está en el plano de la lucha, le da igual los ratones, ¿vale? No se va a poner a perseguirlo porque él ya no está en el plano de la lucha, pues tú también, ¿vale? Ay, es que yo quiero no sé qué. No, no, yo ya no estoy en el plano de la lucha. No, las cosas tienen que ser fáciles, ir sola, en automático, suavemente, light, ¿vale? Que yo siempre eso lo he asemejado a ir en un río con una corriente de estas tranquilitas, ¿no? Una cosa es dejarse llevar con la corriente y ver la presión del camino, que es lo lógico, o luchar contra la corriente, que esos son los deseos, ¿vale? Reventarte ahí, cansar, te pierdes el paisaje y te lo pierdes todo, ¿vale? Y encima no avanzas. Lo peor de todo es que no avanzas, te quedas en el mismo sitio. Te vas luchando contra la corriente y no sigas avanzando, no te dejas llevar por ella. Dice el maestro Kutjumi, las cosas codiciadas por la mayoría de los seres humanos, tales como la riqueza y el poder, no valen la pena poseerla. Cuando esto se siente de verdad, y no es un simple decir, cesa todo deseo de ella. Claro, dice, ¡ay! Yo quiero que me toque una lotería que me dé 10.000 millones de... 20 millones de euros. Vamos a ver. ¿De verdad tú has pensado una vez qué vas a hacer con ese dinero? A mí se me... me creó un conflicto enorme. La gente lo dice porque en verdad ni siquiera ha pensado lo que le puede traer eso. ¿Tú qué haces con tantísimo dinero? ¿Qué haces? ¿Lo guardas en una caja y te dirás como el tío Gilito todo el día envuerto en billetes? ¿Qué es lo que hace? ¿No le doy a este al otro? ¿Qué haces? No, voy a hacer una vez. No, no. Al final, ¿qué haces? ¿Te apegas a ese dinero? Pero el día que tienes un millón de euros menos y ya estás asustado, ¿qué es lo que haces? ¿O prefieres vivir plácidamente sin esos problemas teniendo el dinero suficiente para hacer todos tus requerimientos? ¿Pensá en eso algún día? Cuando tú ya no deseas eso te liberas de eso. Poseer algo, tener poder, dividirse es ilusión y la causa de muchos sufrimientos, conflictos con el facilitador, el grupo y la gente y la familia. Esto genera agresividad y daños. Al deseo no hay que rechazarlo, solo hay que comprenderlo, ver lo que realmente es, al verlo con discernimiento y darse cuenta de que no proviene del quinto interno, que no es algo con proyectores eternos desaparece. Vamos a ver. Muchas veces hay gente que no está de acuerdo con, por ejemplo, con el facilitador con la instrucción que da. ¿Vale? No está de acuerdo, me parece bien, no la sigas, no la hagas caso, omítela, olvídala. ¿Vale? Pero no crees un problema con eso. No solo un problema para ti, sino para los demás también. Entonces cuando se dividen, cuando empiezan con los rollos y los ricos. ¿Vale? Porque a mí me ha pasado de que tú no estás de acuerdo conmigo, sí, pero, y dice, convencer a todo el mundo para que no estés de acuerdo, coges y se van. Al final, ¿quién pierde? ¿Qué? Está por loco. ¿No siguen aprendiendo? A mí me pasó eso en Sevilla. Bueno, yo en verdad me liberé de ir. A mí me fue una liberación, pero para ellos se quedaron sin aprender. ¿No? Al final, ¿qué pierdes? Si pierdes tú. Dice, el problema de la altadura viene cuando se desea poseer algo. A pesar de que esto pueda perjudicar, entorpecer la vida e incluso sacar de la vida consagrada al servicio de la humanidad, que es el trabajo de la actividad espiritual. Vamos a ver. Mira, es tan fácil. Hay que estar muy prevenido. Toda la gente que está desprevenida pensando, no, a mí nadie me saca de este camino, está, como quien dice, más propensa a salirse. Porque no está defendiendo su castillo. Si tú tienes tu castillo y dices, a mí nadie me va a atacar. O está despensa que venga cualquiera y te robe el castillo. ¿Vale? Ahora, si tú eres consciente de que efectivamente hay un peligro de que hay gente que quiere mangar el castillo, pues ya tú pones las murallas suficientes para que no. Pero si no, tú estás expuesto. Entonces, si tú piensas, no, no, a mí nadie me va a sacar. Bueno, al revés. Dices, si otros más grandes que yo han caído, ¿qué posibilidad tengo yo? Muchísimas. Es decir, ojo al loro. ¿Vale? No me voy a dejar yo... Voy a estar siempre pendiente para hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Pues seguir intentando manifestar tu Cristo interno, que es de lo que se trata. ¿Y cómo se manifiesta? Pues haciendo cosas por los demás. Cosas buenas. ¿Eh? Vamos, ¿entiendes? La naturaleza de los deseos es la impaciencia, ya que si no poseemos lo que deseamos, estamos siempre tranquilos calentes de paz. Eso es cierto. ¿Eh? Tú... A ver, el último teléfono que ha salido, último modelo, impresionante, no sé qué, y tú no, tú que es teniendo y no lo tienes y tú estás... Es que lo compras a mitad de una semana y... Es que los deseos son así de terribles, todo el mundo lo conocemos, ¿no? Vamos a ver, quien te va a comprar un coche y tú lo pagas hoy y te lo dan dentro de tres días, ¿cómo que dentro de tres días? Yo quiero el coche ahora, es que hay que poner la matrícula, me da igual, me lo llevo sin matrícula, que no se puede circular, no importa, yo quiero el coche ya, pues me monto aquí, te queda vivir el confeccionario dentro del coche, ¿no? Esos son los deseos que te hacen así, ¿vale? ¿Y ahora cómo te quita tú eso? Si no más que piensa en tu coche nuevo todos los días, en tu vida, hasta que tienes el coche. Bueno, la liberación de los deseos espirituales, bueno, ¿vale? En verdad, lo del teléfono y el coche es fácil de, de poner tu mente en otro sitio y ya se te olvida, simplemente, ¿no? En vez de estar pensando en que en el teléfono te ponen a pensar la cosa y se acabó. En vez de pensar el coche, pero los espirituales son más difíciles, ¿vale? Dice, el participante espiritual consagrado debe perder hasta los deseos espirituales como la posesión de ser espiritual santo, perfecto, bueno. ¡Claro! Si tú quieres ser espiritual, ¿tienes un problema? El deseo de ser espiritual. ¿Y para qué quieres ser espiritual? Esa es la pregunta. A mí, una persona que quiero mucho y una persona espiritual que quiero mucho me dice un día, mira, yo no sé si tú eres espiritual o no. Y me dio mucho que pensar, yo tampoco sé si soy espiritual, ¿no? A veces me parece que sí, a veces me parece que no. Pero después digo, bueno, ¿y qué importa eso? Si yo lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, me da igual. Lo que me considere yo o los demás, lo que me considere yo es mi problema y lo que me considero más es su problema. En verdad, ¿qué me importa? y cuando me han acusado de no ser espiritual es que tú no eres espiritual te das las gracias. ¿Está bien? ¿Y qué? Gracias. Si me da una cosa buena, un halago. Dice, hay que desear, no hay que desear nada porque es atadura, solo vivir, solo vivir para prestar servicio, ayudar a los demás, enseñar gratuitamente, amar a Dios. ¡Claro! ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Puedo dar mis clases, hacer mis cosas? ¡Ya está! ¿Y a quién le importa? Ni a mí mismo si eres espiritual o no. Da igual, si no puedo ponerlo en ningún sitio. Si te dan un título y tú lo pones ahí en tu casa y dices, mira, para que todo el mundo venga y vea que... Pero como no se dan títulos espirituales ni nada de eso, ¿de qué te sirve? ¿Tampoco te dan premios? ¿No te dan nada? ¿Entonces qué interés tienes? ¿Cuál es el interés? ¿El servicio? Pues eso es lo que tienes que ponerte. A pensar en el servicio, no en lo demás. Lo demás. Aquí le importa. ¿Vale? Hay veces que tú ves a otras personas que tú ves que son espirituales y tal y cual. No que lo digan ellas. Todo el que lo dice, pues no lo es, pues si no, no lo diría, ¿no? Pero, vale, entonces te fijas en las cosas buenas que haces y dices, ah, pues mira, yo también voy a aprender de esto. Y ya está. Y más nada. Dice Maestro Kutsumi, hay algunos que abandonan los objetivos terrenales solo con el fin de conseguir el cielo o el obtener la liberación personal del renacimiento. Es decir, no volver a encarnar, sino iluminar. Tú no debes caer en ese error. Si por completo has olvidado al yo personal, no es posible que te preocupe cuánto quedará libre de ese yo ni qué clase de cielo obtendrá. Claro. Si tú de verdad has olvidado al yo personal, te olvidas de todas esas cosas. ¿Vale? Que el resto estés pendiente de eso porque el yo personal le está ir dando la lata. Bueno, si tú estás pendiente de la última reencarnación, de liberarte y todo, pues eso son cosas del yo personal. ¿Vale? Olvídate de eso. ¿Qué más da? ¿Qué importa? Es tu trabajo. Yo me acuerdo yo cuando trabajaba por cuenta ajena que a mí me molestaba que mi jefe no se... vamos, no viera el trabajo que yo hacía con todo lo que me esforzaba. Conseguí subir las ventas en muy poco tiempo al doble. Conseguí muchas cosas y a mí me molestaba que mi jefe no lo viera. Que yo no sé si lo vía o no, pero como nunca me decía nada... Y al final digo, bueno, a mí me da igual. Como yo me llevo una comisión, yo me voy a ocupar de la comisión, que es lo que a mí me interesa. Si lo menos lo reconoce, no me importa. Y me liberé de aquello. Ya no sufrí por eso. Pero yo sufría porque no me reconocían esas cosas. ¿Vale? Todavía no sé si me lo reconoció alguna vez o no, pero me da igual. Al final yo ganaba más dinero porque vendía nada. Pues ya está, por eso es lo que yo estaba feliz. Digo para... Y me libré de ese sufrimiento porque era un sufrimiento. Era un sufrimiento. Ver que un día y otro día y nunca te reconocían era un sufrimiento. Bueno, al final era para mí porque qué más da. Dice, al desear espiritualizarse, unirse a Dios, encontrar al Maestro o ascender, es estar pensando en uno mismo. Y eso es egoísmo. En eso no hay espiritualidad porque la persona que está ocupada está ocupándose del yo personal. Claro, cuando tú te estás ocupando de ti, lo demás, la casa sin barrera. Olvídate. Hay que hacer lo que hay que hacer, da igual. Ni siquiera hay que uno ver, yo qué sé, ni siquiera uno tiene que estar pendiente del resultado. ¿Vale? Hombre, tú estás pendiente del resultado porque si tú ves que la gente no funciona bien por aquí, pues cambias el tema. Pero no por otra cosa, no por ver, para decirte, uy, qué bien que conseguí que esta gente. No, tú no conseguiste nada. El que lo consiguió, lo consiguió por él mismo. Cuidado. Cuidado. Dice, los logros espirituales no se desean. Vienen sólo cuando se trabaja por el bien de los demás. Cuando el individuo se corrige, desenvuelve ese aspecto de Dios y vive de acuerdo a los principios universales. Vale, o muy bien. Vale. Dice el Maestro Kutumi. Por intenso deseo, por la liberación de la rueda del nacimiento y muertes y por la unión con Dios da cabida al egoísmo. Claro, es un deseo. La voluntad de ser uno con Dios no es para escapar del cansancio y del sufrimiento, sino a fin de poder actuar con él y como él a causa de un profundo amor a él. ¿Vale? Que tú te dediques al servicio espiritual no es para ti. Es para hacer el trabajo de Dios que es impersonal. ¿Vale? Que el sol sale para todos todos los días. Sin importarle a quién alumbra. Pues ese es el trabajo espiritual. No estás pensando que si tú, que si yo, que si el otro, que si el otro, no te vas a fallar. El próximo día seguimos.